Hay que dejarle claro a los políticos dominicanos, a las manos oscuras que se quieren tapar bajo un telón, que el trujillismo se acabó. Ese balaguerismo que vive, que vivió por mucho tiempo en las venas del sistema político dominicano ya se terminó. Todo eso terminó. Y qué bueno a todo esto, lo que digo, qué bueno que en este momento en el que nos encontramos con un ministerio público que no tiene temor de ir tras esas personas que hicieron actos de corrupción, esas personas que malversaron fondos. Digo esto por este caso de Jenny Berenice que, confuso o no, existe una denuncia. Existe una denuncia desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a tratar con el caso Coral, se ha venido denunciando de amenazas a testigos. Y ahora se denuncia la amenaza a Jenny Berenice. Y si bien es cierto que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, ha dicho que ellos han trabajado sin importarle todas las cosas que han tenido que pasar, que siguen trabajando con los casos, dándonos la seguridad de que aquí los casos no quedarán impune. Señores, llama mucho la atención ver cómo, como decía anteriormente, manos oscuras se han dado a la tarea de seguir perpetuándose en el poder, aún estando fuera del poder. Qué bueno yo poder decir que en mi país hay tres poderes del Estado que se manejan de manera independiente. Qué bueno yo poder decir que el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo trabajan a la par, pero cada uno independiente del otro. Qué bueno yo poder decir eso en esta gestión de gobierno. Y qué tristeza me da que algunos entiendan que todavía pueden meter la cuchara en los intereses de la nación. Señores, ya ustedes no están en el gobierno. Ya a ustedes se les sacó del gobierno por esas mismas acciones que quieren hacer ahora. El miedo ya no existe. Ya aquí cualquiera puede armar un expediente, llevarlo al ministerio público y saber que su voz será escuchada. Que nos queda mucho por hacer. Muchísimo. Muchísimo. Doña Miriam Germán dijo en una entrevista que tenía 500 expedientes. Hablábamos con Altagracia Salazar. Y nos comentaba que si bien es cierto que ahora estamos trabajando en una justicia independiente, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer en materia de ministerio público. Queda mucho por hacer en cuestiones de justicia en nuestro país. Pero estamos dando pasos agigantados para que eso cambie. Y yo no les puedo prometer. Yo no puedo venir aquí y prometerle que la corrupción se terminó. Yo no le puedo prometer eso. Porque cada funcionario público es responsable de sus actos. Ahora, lo que yo sí puedo decir con certeza es que la impunidad tiene trabas. La impunidad en nuestro país tiene trabas. Y decía Juan Daniel Valcácer en una entrevista que escuché, que la falta de planificación permitió que desapareciera físicamente Rafael Leonidas Trujillo. La falta de planificación de esas personas que un 30 de mayo decidieron ponerle fin. Y es cierto, terminaron con el Trujillismo físicamente. Pero señores, nos ha tomado años acabar con el Trujillismo sistémico. Y él decía que fue una falta de planificación que acabaron con Trujillo físicamente, pero no acabaron con lo que venía después. Y nos tomó años eso. Nos ha tomado, todavía nos queda ese sentimiento Trujillista. Tenemos que acabar con eso de una vez por todas. Tenemos que darle paso a nuevos líderes. Tenemos que darle paso a esta nueva estrategia política, que es una nueva política. Señores, en Latinoamérica, en Bolivia hubo consecuencias por un presidente querer hacer lo que quería con sus ciudadanos. En Perú se cambió de un presidente a otro en cuestión de semanas porque no iba a la par con los sentimientos, con la necesidad de sus ciudadanos. Hay otros países, en Argentina también hay investigaciones abiertas. Hay otros países donde se han tomado medidas, donde la población empoderada, como no me canso de decir, donde la población empoderada tomó las riendas y dijo, no, yo no quiero esto. Entonces, señores del pasado, quédense en el pasado. Ya sus prácticas políticas viejas y amañadas no tienen cabida en esta nueva política, en este nuevo sentimiento nacional, este nuevo sentimiento con miras a la esperanza. Hemos estado cambiando con ese autoritarismo, con ese creerme de que porque yo estoy en el gobierno soy mejor que tú. Señores, yo los puse ustedes ahí. Nuestro voto, nuestros ciudadanos. Hemos puesto los líderes que nos gobiernan. Y si hoy podemos decir que nos da la tranquilidad de saber que los actos, los crímenes de corrupción no quedarán impune, eso es un aliento de esperanza para esta sociedad que tanto lo necesitaba. Señores del pasado, quédense en el pasado. No quieran amañar ni adentrarse en las instituciones gubernamentales, ni adentrarse en nuestras instituciones militares. Ya pasó. Aténganse a las consecuencias de sus actos en el pasado. Llegó la hora de que se cumplan lo que la sociedad quería. Llegó la hora de una justicia independiente, de menos impunidad, de que toquemos todas esas fibras sensibles que por años que nos tocó sangre y lágrimas acabar de una vez por todas con ese trujillismo, con ese balaguerismo que teníamos en las entrañas de nuestra sociedad. Y qué bueno que se celebró ayer el Día de la Libertad, por primera vez. Qué bueno que tenemos un presidente que por primera vez no está de acuerdo con nada de esto. Que por primera vez pone sus pantalones y se mantiene firme ante el trujillismo. Era como un miedo que existía anteriormente a todo esto. Y qué bueno que vemos el fin de una era. Qué bueno que yo voy a poder descansar en que las generaciones futuras van a conocer la historia como es, no como se la quieran contar. Me siento muy feliz y muy honrada de que en momentos como hoy tenemos la esperanza de una sociedad mejor. Y los dejo con ese comentario y los dejo con ese pensamiento de que finalmente, por fin, nuestra población empoderada ha tenido respuestas a sus tantos clamores que ha tenido por tanto tiempo.